En principio el planteamiento de crear un pie de playa que mantuviera la arena. Ese pie de playa tuvo problemas de estabilidad y eso es lo que se está analizando. La posibilidad o la conveniencia de reforzar ese pie de playa e ir a la solución inicial que había o la mayor conveniencia de mantener la playa en la situación que está actualmente. Es una situación yo creo que magnífica. Tiene un grado de estabilidad alto, la playa presenta un aspecto yo creo que magnífico y igual que en cualquier obra pública cuando haces una carretera, haces una vida de ferrocarril, tienes un mantenimiento, pues la playa es una infraestructura más, una infraestructura dedicada al turismo y a la defensa de lo que tiene en el trato y necesita probablemente muchas de ellas esas labores de mantenimiento.